¡Somos el Vivo de... ¡Ya, Pequina! Los hinchas de Boca, los hinchas de Rive, ¿cómo están todos? Puro es, el primero de la mañana Sigo yo, que se levantaba en el sol En mi chupé, en mi radio y en mi tele Siempre te estoy Y los gritos de las chicas ¡Suscríbete! 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 Un día sin ti ¡Suscríbete! 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 En el Chihuahua, en el Domínguez, en vivo para todos, para todas las provincias, para el mundo, a la gente que estoy riendo, a la gente que está viniendo en vivo, a la gente del Vista Imagen también que está por ahí, la gente de Geo, de Concierto de Uruguay, que hoy sonido Walter, de Gordo de Ñanio, tirante, vamos, vamos, a ver, chabucay, chabucay, chabucay. No se siente en el ERA, que la mirada en Gereza será, que a planta avanza se mueve, a pasar por su carrera, Yo los beso cada día, cuando en el centro de mi calle Se confunde fantasía, de locuras y de amarte Yo no puedo entender, de más, con esa novedad Aceptando el sueño en su boca, de la vida Se acabó en Colombia, cada noche imagino sus besos Pero desecho y la vuelvo a perder Más de tanto que vivo por ella, más cerca de lo que puedo decir Pero desecho, aunque sean los sueños, no sé lo de ellos Hace un día que me he saído, que es parte de mi olvido Que la quema la distancia, me alimento la esperanza De donde vamos, no me lo separan De las veces el orgullo, sigan los enamorados Y yo, no puedo entender, que me pasa con esa mujer Aceptando el sueño en su boca, de la vida Se me ha vuelto loca, cada noche imagino sus besos Pero desecho, que me ha vuelto loca, cada noche imagino sus besos Para seguirme, para pedirme, para seguirme